Los productores agropecuarios salieron a decir que eso era claramente un escrache, que era intimidatorio y que además era una derivación de las condiciones climáticas adversas que han sufrido, tanto la inundación en el 2022, la sequía en el 2023, y ni hablar de las condiciones económicas que el país ofrece para los que trabajan en el campo. Irrumpieron el Consejo Deliberante al grito de no nos mientan más y pidiéndole a los dirigentes políticos que se embarren un poquito de los pies a ver si conocían lo que era trabajar en el campo. Fíjense. La chicana, la chicana, acuérdense, somos tan ciudadanos como ustedes y a ti le falta andar en el barco. No conocen el barco. Eso lo dicen ustedes. No, no. Bueno, ahí le decía uno de los productores, ¿no? A ustedes les falta andar en el barro, no conocen los caminos rurales. Y bueno, una concejal le contestaba y se produjo esta situación violenta entre los productores y los dirigentes políticos que estaban nucleados en el Consejo Deliberante. Vamos a hablar con Mario Raimundo, que es presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares. ¿Cómo le va, Mario? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Usted estaba allí, ¿verdad? No, yo no estaba en la sesión. Había viajado, pero había integrantes de la Comisión Directiva de la Rural presentes. Me gustaría aclarar que no hubo una irrupción de los productores en el Consejo Deliberante asistieron a un debate que se iba a dar por un proyecto de Juntos por el Cambio para un descuento en la tasa vial y no se trató, se suspendió. Y lo que ustedes están viendo es el final de esa sesión. De esa sesión, consecuencia de haber postergado el debate y lo pasaron para después de las PASO. Claro. Ahora, Mario, lo que estaba discutiéndose es una reducción en una tasa vial y al mismo tiempo lo que se ve, por lo menos en comunicados que ustedes han hecho públicos, ¿no? A través de comunicados oficiales de la entidad que se replican en Twitter, que había habido una publicación de deudores de la tasa vial que ustedes consideraban también, bueno, como un escracho, como intimidatorio. Sí. Posterior a esa sesión, que fue el jueves pasado, empezaron a circular WhatsApp con las deudas de algunos de los productores que estaban en la sesión y algunos que no estaban. Nosotros realmente eso ocasionó mucho malestar, nos ocasionó mucho malestar y eso fue consecuencia, por lo cual sacamos el comunicado donde decimos claramente que primero que es anónimo, no sabemos quién lo hizo circular. Y es evidentemente un intento intimidatorio. Mario, si le ves no te quejes, o no te podés quejar porque estás ambulando. Mario, perdón la interrupción, pero pensaba que fue absolutamente irregular cómo se suspendió la sesión, entiendo que les avisaron por teléfono de una manera despectiva, no se vengan desde allá, una cosa por el estilo, y también que están pagando una tasa vial que el año pasado aumentó 134% y que las condiciones de las rutas, bueno, cuénteme usted. Bueno, sí, efectivamente se intentó que la gente no asistiera a la audiencia, a esta sesión. Eso hubo un intento o algunos, pero los productores fueron igual porque estaba claro que se iba a tratar ese tema. Respecto del descuento de la tasa vial que estamos, hay que poner un poco de ese contexto también. Nosotros venimos de un año 2022 donde a fin de año se aumentó la tasa para el 2023 en un 130%. Hasta ese momento la inflación había sido un 90%. Hoy todavía estamos en el 110, 120, con lo cual la tasa ha aumentado por encima del índice inflacional. Si a eso le sumamos que venimos de dos años de pérdida de tres cosechas consecutivas, de un año de inundación y una seca extrema que hemos tenido, es lógico que haya productores que deban. Es justamente el motivo porque estamos reclamando porque es un montón que debe. Bueno, ahí gritaban, estamos viendo imágenes mientras usted nos hable, Mario, de los caminos, ¿no? En algunos casos llenos de barro, en otros casos inundados. Ustedes le gritaban ahí a algunos de los concejales, bueno, no conocen el barro, ¿no? Primero, ¿por qué se lo decían? Porque imagino que se conocerán entre ustedes muchos, aún con los dirigentes políticos. Y paralelamente, ¿cómo está compuesto el Consejo Deliberante? ¿Mayoría de quién hay? Esa es la pregunta. Vamos por la parte de los caminos. Los caminos es una rémora que viene de años. La desatención de los caminos es histórica. La otra queja que es recurrente es que la tasa vial no se aplica al arreglo de los caminos. ¿Cuánto pagan más o menos de tasa vial, Mario? Aproximadamente se pagan 3.000 pesos por hectárea por año, que se divide en 6 cuotas. Es la recaudación más importante propia del municipio. Con lo cual, el municipio históricamente, esto no tiene color político, esto ha sido transversal a las gestiones. La plata no va para lo cual se recauda. Esto es una tasa, no es un impuesto. Claro, tiene un fin específico. Totalmente. Esto viene a funcionar como si fuera un impuesto inmobiliario municipal. Y le pusieron, le cambiaron el nombre porque no se puede, le pusieron tasa vial. Pero el problema es ese. ¿Y cómo está conformado el Consejo, Mario Raimundo? El Consejo Deliberante hoy tiene mayoría de puntos por el cambio. Y así todo decidieron postergar para después de la PASO. Digo porque, mire, acá hay que decir las cosas como son. Porque si Juntos por el Cambio tiene un discurso que promueve sacarle de encima el pie a los productores rurales, buscar y promover una mejora del campo en todos sus aspectos. Y después hace lo contrario. Y hace lo contrario. En un espacio, si quiere, más pequeño, como es el Consejo Deliberante, en este caso en Carlos Casares, hay que decirlo también. Entonces, si dicen una cosa y si están en campaña, háganlo y refréndenlo en los hechos. Bueno, sí, es correcto. Juntos por el Cambio fue casualmente el que presentó este proyecto de descuento. Fue un proyecto propio, no fue un proyecto que nosotros hubiéramos pedido alguna injerencia. Fue una iniciativa propia de Juntos por el Cambio. Y lo que sucedió fue esto que ustedes ven. Pero para volver al tema de los caminos, que es importante aclarar. Las fotos que ustedes están viendo son del año pasado, del momento en el que estuvimos inundados, que la pasamos muy mal. La pasamos muy mal. Y durante todo el año pasado estuvimos haciendo gestiones con el municipio, con el cual tengo que reconocer que tenemos un diálogo constructivo. Y se conformó una comisión vial por ordenanza. Y en este momento estamos trabajando, estamos interactuando con el municipio para ver si lograr alguna mejora. Todavía no se ven los resultados, pero creo que el cambio de actitud es importante, por lo menos, resaltar. Pero, Raimundo, antes de despedirlo y agradecerle el tiempo, ¿por qué se postergó la sesión después de las PASO? ¿Quiénes fueron los responsables de decidir eso? ¿Así lo tenemos en claro? La presencia de los productores molestaba. Y el argumento de los concejales es que el Consejo Deliberante no puede, sin previamente consensuarlo con el Ejecutivo, reducir tasas. Porque sería una manera de desfinanciar el municipio. Ese fue el argumento. Y por eso se suspendió. Porque no se podía tratar... Pero necesitarán plata para la campaña. Mi amigo, discúlpeme, lo digo yo, no lo voy a comprometer a usted. No, está bien. Es posible. La cuestión es que esto se postergó con ese argumento, de que no se pueden descontar tasas en el medio de una gestión. Con esto se puede hacer al inicio de la gestión. Lo otro que yo quisiera aclarar, que es importante, porque ha circulado por varios lados, que nosotros estamos haciendo una acusación al Intendente, a Daniel Stagny. Esto es totalmente falso. Nosotros nunca nos dirigimos. Es más, el día domingo pasado, después de la sesión, me llama el Intendente para avisarme que estaban... Yo todavía ni lo sabía. Que estaban circulando WhatsApp con la deuda de los productores. O sea, la primera información la recibí del Intendente. Muy bien. La circulación de los WhatsApp con la deuda está circulando. Eso es cierto. Por eso el comunicado que sacamos. Bien, Mario, gracias. Que no escuche la nota, Luis Novaresio. Le pedimos, por favor, porque se está promoviendo la rebelión fiscal. Sí, sí, sí. O sí, que la escuchen y lo discutimos después. Dios mío, Dios mío. Estamos en los caminos. Mario Raimundo es el presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares. Muy bien. A ver, ¿quiénes van a ser o quién va a ser el compañero de Messi en el Inter de Miami, ¿eh? Mi ...